La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 17. Así, cuando Emanuel vio que Alma Humana estaba de tal manera hundida en pecado. Reunió a todo su ejército, porque ahora también se despreciaban sus palabras, y ordenó a todo el ejército que estuviera listo para el momento señalado. Como no había ninguna manera de tomar legítimamente la ciudad de Alma Humana excepto por las puertas. Mandó a sus capitanes y comandantes que trajeran sus arietes y catapultas y a sus hombres, emplazándolos delante de la puerta del ojo y de la puerta del oído. Con el fin de tomar la ciudad. Cuando Emanuel lo tuvo todo dispuesto para presentar batalla a Diábolo, volvió a enviar para saber de la ciudad de Alma Humana si estaban dispuestos a rendirse pacíficamente o si estaban resueltos a provocarle a las acciones más extremadas. Ellos, entonces, con Diábolo su rey, convocaron un consejo de guerra y acordaron unas ciertas propuestas que debían presentarse a Emanuel si estaba dispuesto a aceptarlas y a esto. Accedieron, entonces la siguiente cuestión era, ¿quién iba a ser enviado en esta misión? Había entonces en la ciudad de Alma Humana un viejo, un diaboliano, y su nombre era. Reacio a inclinarse, un hombre embarado e intransigente en su forma de ser, y muy. Activo en la causa de Diábolo, a él enviaron, pues, dándole instrucciones para lo que tenía que decir. Él fue entonces y se presentó en el campamento de Emanuel, y cuando llegó se le dio hora para su audiencia. Al llegar la hora, y después de una o dos cortesías. Diabolianas. Comenzó hablando así, gran señor, para que todos los hombres sepan de. La buena naturaleza del príncipe mi señor, me envía a decir a vuestra señoría que. Está muy dispuesto, antes que a luchar, a entregar en vuestras manos la mitad de la ciudad de Alma Humana. Por ello deseo saber si vuestra poderosa persona aceptará esta proposición. Entonces dijo Emanuel, toda ella es mía por don y por compra, por lo que jamás perderé una mitad. Entonces dijo Reacio a inclinarse, señor. Mi amo ha dicho que se sentirá satisfecho. En que vos seáis el señor nominal y titular de todo, si él puede poseer tan solo una. Parte. Entonces respondió Emanuel, toda ella es mía, enteramente, no solo en nombre y. Palabra. Por ello, yo seré el único señor y poseedor de todo, o de nada, en alma. Humana. Luego tomó otra vez la palabra Reacio a inclinarse, señor, he aquí la quiescencia. De mi amo. Dice que se contentará si se le asigna tan solo algún lugar en Alma Humana. Donde vivir privadamente, y vos seréis señor de todo el resto. Entonces dijo el príncipe dorado, todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí, y, de todo lo que él me da no perderé nada, no, ni una pezuña ni un cabello. Por ello, no. Le concederé ni el más mínimo rincón de Alma Humana donde morar, la tendré. Enteramente para mí mismo. Entonces Reacio a inclinarse le contestó, pero, señor, supongamos que mi señor os entregue toda la ciudad a voz, pero solo con esta condición. Que en ocasiones, cuando venga a este país, pueda, por ver a viejos conocidos, ser acogido como visitante durante dos días, o diez días, o un mes, o así. ¿No se puede conceder esta minucia? Entonces dijo Emanuel, no. Él llegó como viajero a David, y no se quedó. Mucho tiempo con él, pero le hubiera podido costar a David su alma. No consentiré que vuelva a encontrar aquí refugio alguno. Entonces dijo el señor Reacio a inclinarse, Señor, parece que sois muy duro. Supongamos que mi amo acceda a todo lo que su señoría ha dicho. Siempre y cuando sus amigos y parientes en Alma Humana tengan libertad para comerciar con la ciudad y de disfrutar sus actuales moradas. ¿No podréis conceder esto, señor? Entonces dijo Emanuel, no, esto va en contra de la voluntad de mi padre, porque todos y todo tipo de diabolianos que ahora estén allí, o que se puedan hallar allí en. Cualquier momento en Alma Humana perderán no sólo sus tierras y libertades, sino también sus vidas. Entonces dijo otra vez el señor Reacio a inclinarse. Pero, señor, no puede mi amo y, gran señor, mediante cartas, pasajeros, oportunidades accidentales y cosas semejantes. Mantener, si te lo entrega todo a ti, alguna especie de vieja amistad con Alma. ¿Humana? Emanuel respondió, no, en absoluto, porque tal tipo de compañerismo, amistad, intimidad o relación, de esta manera, forma o modo cualquiera en que se mantenga. Tenderá a corromper la ciudad de Alma Humana, a enajenar sus afectos de mí, y a hacer. Peligrar su paz con mi padre. El señor Reacio a inclinarse insistió todavía, diciendo, pero, gran señor, por cuanto mí. Amo tiene muchos amigos queridos en Alma Humana, no podrá, si se separa de ellos, a, causa de su generosidad y buena naturaleza, darles, según él vea oportuno, algunas. Prendas del afecto y bondad que ha tenido para con ellos, a fin de que Alma Humana. Cuando él ya no esté, pueda ver estas prendas de bondad recibidas de su viejo amigo, y, recordar a aquel que fue una vez su rey y los tiempos dichosos que a veces gozaron. ¿Juntos, mientras convivían en paz? Y Emanuel respondió, no, porque si Alma Humana pasa a ser mía, no admitiré ni. Consentiré que quede el menor rastro, indicio o huella de diábolo, como prendas de. Dones dados a nadie en Alma Humana, que pueda traer al recuerdo la terrible comunión. ¿Qué había entre ellos y él? Bien, señor, dijo Reacio a Inclinarse. Tengo aún otra cosa que proponer, y con. Esto llego al final de mi comisión. Supongamos que, cuando mi amo se haya ido de. Alma Humana. Alguno que viva aún en la ciudad tenga tal negocio de gran importancia que hacer, que si se descuida, la parte quede arruinada, y supongamos, señor, que nadie. ¿Puede ayudar en este caso también como mi amo y señor? ¿No se le puede enviar recado a mi amo para una ocasión tan urgente como ésta? O, si no se le puede admitir en la. Ciudad. ¿No pueden él y la parte interesada reunirse en algunas de las ciudades cerca de. Alma Humana, y allí conferenciar y consultar acerca de estos asuntos? Esta era la última de aquellas pérfidas propuestas que el señor Reacio a Inclinarse tenía. Que presentara a Emanuel en nombre de su amo diábolo, pero Emanuel no quiso. Concedérsela, porque, como dijo, no habrá caso alguno, ni asunto ni cuestión que. Acontezca en Alma Humana, cuando tu amo se haya ido, que no pueda ser resuelta por. Mi padre. Además, sería gran menosprecio a la sabiduría y capacidad de mi padre. Admitir que nadie en Alma Humana fuera a buscar consejo a diábolo. Cuando están. Ya invitados para que en todo, mediante oración y ruego, den a conocer sus peticiones a, mi padre. Además, si se concediera tal cosa, sería lo mismo que conceder una puerta. Abierta a diábolo y a los diabolianos en Alma Humana, para que tramaran, conspiraran. Y ejecutaran designios traicioneros, para pena de mi padre y mía, y para la total. Destrucción de Alma Humana. Tras oír esta respuesta, el señor reacio a inclinarse se despidió de Emanuel y se fue. Diciendo que llevaría la respuesta a su amo respecto de todo lo dicho. Y yéndose, llegó a, diábolo en Alma Humana y le refirió todo lo sucedido, y que Emanuel no estaba. Dispuesto a admitir, en modo alguno, que cuando se hubiera ido pudiera tener ya más. Que hacer ni en el interior ni con nadie perteneciente a la ciudad de Alma Humana. Cuando Alma Humana y Diábolo oyeron este informe, acordaron unánimes usar todas. Sus fuerzas para mantener a Emanuel fuera de Alma Humana, y enviaron al viejo mala. Pausa. De quien ya habéis oído antes, a decirle esto al príncipe y a sus capitanes. Con. Ello el viejo caballero subió arriba del todo de la puerta del oído, y llamó a los de él. Campamento para que le prestaran atención, y les dijo, Tengo órdenes de mi alto señor. Que os diga que comuniquéis a vuestro príncipe Emanuel que Alma Humana y su rey. Están resueltos a estar de pie o caer juntos, y que es en vano que vuestro príncipe piense. En tener en sus manos a Alma Humana, a no ser que pueda tomarla por la fuerza. Algunos fueron, pues, y refirieron a Emanuel lo que había dicho el viejo mala pausa. Un. Diaboliano en Alma Humana. Entonces dijo el príncipe, Tengo que probar el poder de. Mi espada, porque no levantaré el sitio ni me iré, después de todas las rebeliones y. Rechazos de Alma Humana contra mí, sino que ciertamente tomaré Alma Humana, y la. Liberaré de manos de su enemigo. Y con esto dio órdenes para que el capitán. Boanerges, el capitán convicción, el capitán juicio y el capitán ejecución se dirigieran. A la puerta del oído con las trompetas sonando, los colores ondeando al viento. Y con. Gritos de guerra. También mandó que el capitán creencia se uniera a ellos. Además, Emanuel dio órdenes que el capitán Buena Esperanza y el capitán Caridad se apostaran. Ante la puerta del ojo. Mandó también al resto de capitanes y a sus hombres que se. Situaran todo alrededor de la ciudad para lograr la mayor ventaja sobre el enemigo, y, todo se hizo conforme lo había mandado. A continuación mandó que se diera la consigna, y la consigna fue entonces. Emanuel. Entonces sonó una alarma. Y se actuó con los arietes y las catapultas. Lanzaron a discreción piedras contra la ciudad, y así comenzó la batalla. Ahora era él. Mismo diábolo quien dirigía a los ciudadanos en la guerra, que tenía lugar en cada. Puerta. Por ello la resistencia que presentaron fue más encarnizada, infernal y ofensiva. Para Emanuel. Así estuvo el buen príncipe enzarzado y refrenado por diábolo y alma humana durante varios días, y era un espectáculo digno de ver cómo se comportaban los capitanes de Sadaí en esta guerra.